Cusco O una bella danza representativa de nuestro Cusco imperial O sea Federico, aquí está la contadora, la secretaria La tianita que comemos bajo hacias, pero así con cáscara y con tianita No hay necesidad La costilla trajo un puñado de trigo A los tres años no solamente había fructificado a una casa Todavía están las piedras gigantescas redondas Que eran los primeros cabrinos Bueno, el valor y la tradición de nuestros hornos de ladrillo Ahí están saliendo unas papas al horno, que rico Con un tallarín al horno también Ahí está Todo me sorprende lo que me dice No podemos decir porque nos antojamos y no No queremos hacer antojar al público Un país por promover el arte y la cultura andina A partir de la Universidad Tío Quispetito Con la siguiente representación de la alegoría Tío Quispetito Con la profesora de arte Con esta alegoría queremos revalorar la Hay uno acompañado de su banda de chiquero Se presentaba en la puerta de su casa China de la chinchin, China de la chinchin Y cada uno tenía que aplastar voluntariamente Pero como a veces los peligroses fallan Ahora la junta es determinante Tú me vas a olvidar con 20 casas de cerveza Tú con 3 millones Se conviente a todas las abaceras Y a todos quienes tienen que ver con los mercados Donde se hace ¡Gracias! 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 Es el símbolo de la felicidad que se conociera por el mundo entero. Hoy en placer la... Con lugar de racional vas a ser el protagonista del evento tablero. Y lo pago de un papote, usa las banderillas. ¡Ahí! Muchísimas gracias. Queremos agradecer a todos los medios de comunicación que nos están acompañando en esta mañana. Gracias una vez más también a TV MOBA. Este edificio, pero el padre para algunos es maravilloso arte, pero para nosotros es tan potencial. Para él, un saludo especial a la familia afroperuana. Que efectivamente tienen en Perú como una canción, digamos símbolo, significativa. Esta canción es... Creo que todos los esquemas, esta bonita alegoría nos muestra la costumbre tradicional andina. Y ni de nadie de nuestros antepasados, que en el mes del Indy Rhyme, cuando las tuyas ya se habían alejado. Y llegaba el tiempo de la cosecha, en pleno terreno del escarpe de papas, mientras que los varones hacían su labor. Solo cuando estén acá fumadas. Solo cuando estén acá fumadas. Gracias. 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 Muchísimas gracias. 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 Así es nuestro eterno reconocimiento a la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional Diego Quispetito de Cusco que ha hecho posible para que ustedes puedan apreciar este bonito y apreciar este bonito homenaje que le damos a la Ciudad de la Ciudad de Cusco. ¡El Saludo a nuestra Ciudad de la 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 la guerrilla la guerrilla está integrada por Luchimed en el estado de la venta insulina cabo acompañado de una tirasaca y dos tiras de salas engabezadas por dos capitales es así que una vez iniciada la guerrilla cuando los capas de la guerra vienen en el combate estos pasan con su minacabo para llevarse a los muertos la sociedad consigue como único modelo de desarrollo e impuesto por la sociedad capitalista así mismo crecieron las dos generadas en actividad que simbolizan las plantas y que amenazan la gente a la paz mundial como ustedes el pensador con eso tenemos que pasar y ahora necesitamos acción necesitamos reacción reaccionar hoy más que nunca no podemos permitir que la basura los vecinos sobios consumidos nos ganen nosotros los seres humanos interesantes y racionadores tenemos que controlar los vecinos los pecinos que se canta son adoración y elección son el alma sin el chico son el fuego no podemos salir hoy más y hoy más salvaje ¡Hanelón! 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 Gracias.